JERKA GAMES Bueno, es otro día como habrán visto tengo otra camiseta de más hoy estoy en modo Zen, o voy a intentarlo espero que este juego no me saque de vuelta como el otro día que no me saque de esa furia que tengo interna porque el otro día fue demasiado demasiadas frutaciones, es más, ustedes me han dicho que casi me vuelve loco, así que lo voy a intentar jugar tranquilo, si muero me reiré jajaja, así que empecemos estamos con nuestro Batman Violeta, tranquilo pasamos ya al nivel preocupante para no volverme loco voy a jugar con la piña turbo no vamos a andar con piñita normal aunque a ver más rápido lo hago yo, pero me canso esto es de las que explotan cuando me ven dominado, estas son las que me tiran los bichitos oh, saltarines, espera espera yo le disparo a la distancia inteligencia inteligencia superior, domina el inferior durísimo hijo de puta eh esto ay me pego cuidado, cuidado Batman, cuidado bien si así lo puedo matar hijo de puta primer insulto primero insulto, pero tranquilo, fue un insulto light ahí va es que como domino como haces, espera, a este lo puedo matar fácil dame vida no, la B, la B, la B de boludo como me fueron diciendo mucho, la B de Batman salta salta Batman, muy bien muy bien, este es el Batman Ajin que vimos, mira la cara del Joker ahí, jaja, este es el Batman Ajin que vimos en el primer capítulo por eso yo le puse la miniatura Batman muy áfrica hace el recurso bien bueno, ahora tengo balas fantástica, me dejó las balas del anterior así que vamos tranquilo, no pasa nada no pasa nada dominando el arte del asesinato por qué no le pego la B al final me dijeron que es concha de mi madre me dijeron que son vidas es puntaje no es más que eso es una verga qué pasa, qué pasa de golpe me están pegando mucho no me está gustando bueno, esto está fácil me mató uno que venía corriendo por atrás o sea, todos los tipos tiran fuego, tiran lanzallamas tiran de todo me mató un tipo que viene corriendo no hace más nada me da la cara el Joker ahí está bien la cara a ver eso no vamos a criticarlo estamos jugando en un family game ver la cara del Joker ahí encima que parpadea así es maravilloso me va a ver loco toma, comete esto comete esto y te mu... no me den ve, denme un corazón ay y este esperá, esperá por qué vuelve a aparecer el qué, le agarró el síndrome el síndrome de Ninja Gaiden el síndrome de Ninja Gaiden esperá, tranquilo tranquilo Batman el tema es que este saltarín va a volver a aparecer porque porque va a volver a aparecer porque si muere acá allá no murió ay, otra vez bueno, como ya sabemos quién viene lo único que nos queda es saber cómo atacar mira, dos corazones ay, sí, hijo de puta no pasa nada claro, agarre el corazón muy bien bien, fantástico me encanta voy a sacar esto raro uy, espera, bla este es el truco para los juegos de Family verlos a los tipos antes de que se le active la función de ataque porque es cuando como que se ven pero ellos te atacan cuando llegas a cierto punto ¿no? estoy cambiando espacio porque estoy cagado ah, lo pasé bien la dificultad es totalmente distinta hubo hoy estoy en modo Zen eso puede ser que ah, estoy jugando bien ¿no? mirá el fondo porque bueno, esta te marea un poquito señor bien mirá, energía la B es que ¿dónde está? ah, me dijeron que el contador de puntos está acá ¿no? ah, ahí está claro, ves tenía 9900 ahora tengo 10900 o sea que tenía 1000 puntos cada B o sea, ahora que quiero que me dé una B para ver cuánto me da tengo ah, agarrar un corazón me dio 100 puntos, me parece lo que no puedo disfrutar lo que no puedo disfrutar lamentable mirá los encarajes están muy buenos ¿eh? se ve muy bien el juego la verdad para ser un juego de family estamos hablando del año 89 ¿no? ya el hardware de family está flotadísimo no me quemó de casualidad comete de su fin me da miedo ah, pero esto se hace así parkour amigo parkour de barba ay no mirá la máquina esa mirá la máquina esa que viene solamente porque te caes ahí para que además de pegarte el engranaje te pegue una maquinola muy bien acá lo que tenían que haberle agregado a ver esto que voy a hacer así es fantástico a ver cuántos puntos tengo 11200 a ver no, si no se va a dar este batman ah, sí, sí 12200 si te da 1000 puntos voy por el lío lo que tenían que haberle agregado a este batman es el batitwick con el batitwick hubiese sido el mejor batman de la historia ¿cómo va a faltar el batitwick? es un movimiento sensual de Adam West bien muy bien muy bien muy bien ¿será que estoy jugando con más precaución? o que el nivel pasado era asquerosamente difícil? no lo sé porque a la verdad no estoy muriendo tanto eso es lo que me asusta porque de otro morí asquerosamente muchas veces, eh a este le voy a tirar a este hijo de puta como hay que tener muchos origenes de estos poder necesito... ahhh la cabeza mis orejitos de murciélago muy bueno el salto ahhh es difícil dominar, eh porque es un salto muy... ahí preciso, eh en el engrenaje pegarán no, otra vez volvió hijo de puta ay, ay no los vi los engrenajes supuesta que no los vi no, 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 no estoy perdiendo no, no, no no, no no, no a ver si puedo sacar un poco de ventaja de esto a ver si puedo sacar un poco de ventaja de esto y acá hay otro y acá hay otro y este me va a matar así capaz, ¿no? rebotando, claro acá, ¿no? farcuseando claro es como muy preciso todo en este juego todo es muy preciso, eh lo pasé con una barrita de vida me parece muy bien haberlo pasado me hice exit ahí porque... porque si no iba a tener... si perdía iba a tener que empezar todo el nivel del principio oh, 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 oh me quemó toda la espalda ahora me hizo re mierda risas nada de enojos jajaja diversión todo es diversión ¿qué es esto? ¿te puedo pegar esto? ¿no me pego? ¿me pega por la espalda? ¿cómo es? no entiendo pero me tendría que ir, ¿no? en vez de dejarme de golpear no entiendo nada, ¿eh? claro, mejor irse antes que dejarse golpear, ¿no? eso va a tirar maquinitas, ¿no? la B, no dame a ver si las pongo atrapas que me dé energía jajaja me quemó justo porque el... vino cuando la piña estaba retrasiéndose jajaja bueno, acá básicamente es caer, te sacas menos vida que si intentas hacer otra cosa. Es eso, eso es lo que yo quiero, la energía, pero ya me la saco. Y esto saltamos de vuelta, habilidades batman parkour, no llega hasta ahí, llegará de un salto este pibe, porque ¿por qué está todo el piso prendido fuego? Jokers, está prendido fuego la fábrica. Me dijeron, me han dicho que el fuego es re corto, pero re corto, exageradamente corto, lo que lo hace largo es la dificultad que tiene, o por lo menos el segundo nivel, porque este nivel no está siendo nada ni cerca comparable a lo que fue la mierda del capítulo pasado, y este, me hace gastar este hijo de puta, que es el que más. Uy, estas maquinitas. Uy, la concha de tu hermano, la metí en el Clashor. Hijo de puta. ¿Y ahí? ¿Cómo sube? Llega este, no llega. ¿Dónde tendré que ir? Ah, por acá. Uh, peligros. Los peligros de batman parkour. Pensé que me saliera. Espera, esta es una solución que hay que tener. Así, ¿no? Mirá. Así. Es que muy claro no me quedan las cosas que... que tiran rayos y las cosas que no. Como que no, no te las aclaran. ¿Este le va a meter pinitas de la espalda? No, se dio vuelta hijo de puta. Muy bien muerto. Dale un corazón hijo de puta. Ay no, esta maquina no. Ay no. Mmm, que miedo. Espera. ¿Llegará esto ya? No, no sé. Ya tengo que buscarme la... Ah, acá no me pega, ¿no? Tanta frecuencia de balas vas a tener, hijo de puta Kenzo. O la alta maquinaria destructiva de la guerra, hijo de puta que pego. ¿Estoy vivo? Ay, ay, ay. Ay. Espera, espera. ¿Que si la puedo dominar como antes? Uh, fin. Es controlar el momento de salto. Este es el último. Eso. Muy bien, Batman. Estas ganando unos premios de aquello. ¿Y este? ¿Qué le pasa? Qué lástima que no le puedo pegar. No, no, no estoy haciendo nada. Estoy gastando mucho. ¿Y acá? ¿Cómo pretenden que pase? Imposible, ¿no? Menos que ahora, ¿no? No, pero ya, Batman. No seas estúpido. Esa es la única forma, se me ocurre. Otra cosa, no se me ocurre. Y salió bien, eh. Ojo que me salió bien. Estoy dominando el Batman. Estoy dominando el Batman. Espera. Dámela B. Quiero puntos. Ahora quiero puntos. Muchos puntos. ¿Y ahí? ¿Cómo entras? No entras, boludo. No entras. Justo entras. Ay. Peligros. Peligros inminentes. No sé que habrá, pero algo me pega y me mata. Por eso. Ay, mira ahí. Allá hay un tipo. Con una garra, ¿no? Ese, este. Estuvo, ¿no? Creo que lo puedo agarrar a palo este, ¿no? ¡Uy! ¡Qué duro que es! Menos mal que se me da un corazón, hijo de puta. Con lo duro que son. Ah, y estoy viendo algo en el techo que no me gusta ahora. Espera. Se quedan re paralizados. Dale la concha de tu hermana, por el que no te... Estoy viendo la maquinita de arriba que tira a hijitos. Esa. ¡Ay, no! ¡La vida cero! ¿Era la vida cero? ¡Game Over! No, siempre dice Game Over. ¡Ah! Pasó usted. Bueno. ¡Uh! Pasó usted. Vamos rápido hasta ahí. Llegué de vuelta acá donde están los dos locos de la garra esta. Voy a pegar las máquinas al techo. Llegué con media vida. Estoy mejor que antes, pero... Pero no quiero... Que me caiga entre esas máquinas de mierda disparar bichitos, boludo. Bien. Este lo voy a intentar matar así. Pero no... La verdad que es una boludez matar. Le pegas piñas, lo paralizas y lo dejas pelotudo. Vamos, Batman. Es tu momento de gloria. Bien, pibe. Ahí lo tendría que haber roto capaz. ¡Exit! ¡Ah! Claro. Seguí en la vuelta de donde empecé. Jefe. 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 Espera. Tengo miedo. A ver. ¿Qué tengo que hacer? Son unos cuadrados que... ¿Tengo que pegar los cuadrados esto? Sí. Tengo que pegar los cuadrados y supongo que no tengo que dejar que me aplasten, ¿no? Bien. Ah, no. No te aplastan. Por lo menos no. Pensé que eran de esos que te aplastaban y te hacían regarcha de uno. Entonces, eso no me gusta. Uno le pegue bien, ¿eh? Pero ahí, mira. Bueno, el patrón de movimiento es medio heal. Sí. Si lo puedo dominar y no me confundo, ahí tendría que empezar a rebotar desde el otro lado. Tendría que empezar a rebotar desde el otro lado. No me pasaría eso. Cero. Batman, la puta que se repario. No, 18 tengo. Salta, pibe. No me salta. El niño este, boludo. Qué chabón. A ver. Si no las piñas, ¿no? Como la otra vez. Al final te resultó siendo más defectiva las piñas. No, pero en este no te deja. Es que... No. Siempre lo mismo, ¿no? Roboto al mismo lado. Un problemazo tengo en la cabeza. No es que lo hago así, a propósito. Es que me queda más cómodo. Si lo haces así, te vas. Te vas. Sin problemas. Sin problemas. Y si no, mirá el problemón que me pasó. Y si ahí no, no. El dedo no me respondió. Este no se muere, boludo. ¿Qué le pasa? No, muy complicado. Muy complicado el pedo. Muy complicado el pedo. ¿Quién viene para acá? Va. Me tiro. Es que la posta es esta, eh. La forma de matarlo. Mirá, ahora estoy jugándolo ahí como un campeón. Ay, me la dio. Corre, Batman. El tema es cuando te quedas sin armas. No sé cómo pretenden que les pueda esperar una piñita a estos seres cuadrados. Que no tiene sentido. ¿Por qué un ser cuadrado robótico es pelea contra Batman? ¿Desde cuánto Batman pelea contra algo así cuadrado? Malísimo. Me quedé sin armas. ¿Cómo pretenden que yo mate estas cosas? ¿Sí? A esa piñita es el único momento que vi para vearle, eh. No sé. Y ahora no me salió en sí. Bueno, mirá. Hijo de puta, claro. Ahí agachadito no me veo, pero no sé si fue casualidad o qué. Pero bueno, ahí está. Ya está. Con uno de vida los voy a matar. No tiene sentido, pero así lo voy a... Mirá. Ay. Ay, qué caso. Uh. Ay. ¿Por qué ahora hizo esto, boludo? Ay. Boludo, con lo difícil que es llegar hasta ese momento. Hijo de puta, ¿no? Bueno, es más fácil de lo que parece. El tema es ahora que no sé qué onda, boludo. El chabón me hizo algo re extraño, pero... ¿Cómo escribo eso, boludo? Explica. Déjame pensar. No tengo armas que bajen. O sea, que tengo que bajar. Para pegarle, tengo que bajar. No quiero bajar porque tengo miedo, boludo. Ah, me cagaste. No, inclusive. No quiero caer a palo, ¿no? Con esto, con... Que se muera por... Por... Que se muera... Es así este juego, boludo. Es un juego sin sentido, boludo. Un juego que... Tienes que jugar sin sentido, mira. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy llegando? ¿Dónde está el guasón? ¿Dónde fui? ¿A dónde, boludo? Explícamelo, Batman.